Si estás buscando armarte una PC para este 2024, que te dure bastante tiempo y que además cumpla con todas tus necesidades, has encontrado el video ideal. Ya que en este video te voy a explicar y hacer una mini guía sobre qué procesadores tenemos y cuáles serían las mejores opciones para comprar este nuevo año. Para comenzar, vamos a hablar sobre las marcas que tenemos actualmente en el mercado. Nos encontramos con Intel y AMD. En Intel actualmente tenemos procesadores de decimocuarta generación, mientras por el lado de Ryzen tenemos procesadores de la generación 7 o 7000. Esto no quiere decir directamente que los procesadores de generaciones pasadas van a ser descartados en este video, para nada. Siguen siendo útiles, pero es un poco de contexto. Pero entre tantas variantes de procesadores, ¿cómo puedo saber cuál está por encima del otro? Vale, esto es bastante sencillo gracias a su nomenclatura. De hecho, hice un video explicando todo este tema hace bastante tiempo, así que no voy a profundizar mucho. Podrías verlo en la tarjeta que dejaré en alguno de estos dos lados por arriba. En lo personal me gusta resumir estos procesadores en dos maneras. Intel se desempeña muy bien en lo que serían multitareas y AMD en lo que es potencia bruta. Pero esto haría muchos aspectos, así que vamos a profundizar un poco más. Pero ¿por qué razón debería elegir Intel? Actualmente Intel tiene unos procesadores de arquitectura híbrida. Esto quiere decir que tienen dos tipos de núcleos. Unos que se encargan de las tareas pesadas y otros que se encargan de las tareas más livianas, para así tener mayor eficiencia energética. Así que por esta misma novedad de arquitectura y todo este tema, en lo personal descartaría todos los procesadores que estén debajo de la décimo primera generación. ¿Y por qué yo decido tomar esta decisión? Intel actualmente cuenta con excelentes opciones en cuanto a calidad-precio. Podemos adquirir ensambles bastante económicos, como un i5-12400F. Y poder aumentar poco a poco como a Sony 9-12900K. O incluso pasarnos a otras generaciones, como la décimo tercera o décimo cuarta generación. Ya que todas estas placas comparten soccer. Lo que haría yo sería iniciar con algo sencillo si quiero ahorrar. Como un i3-12100F o un i5-12400F. Le pillo una placa que sea económica pero que cumpla con todas mis necesidades. Así puedo iniciar con un procesador que sea relativamente barato, una buena placa madre. Poco a poco ir mejorando a lo que yo busco. Sin necesidad de hacer una inversión grande desde el principio. Intel tiene procesadores con muy buen rendimiento. Y son ideales para comenzar en este mundillo. Ya que tienen una plataforma bastante sólida. Ahora por el lado de AMD. Descartaría los procesadores Ryzen 1000, 2000, 3000 e incluso los 4000. Estos son procesadores que van bastante detrás en cuanto a tecnologías. No considero que valga la pena ahorrar y comprarse uno de estos. Me iría directamente por la generación 5000. Como el 5600, que es un clásico en cuanto a builds calidad-precio. O también nos podemos ir por un tope de gama en su generación. Como el 5800X3D o el 5950X. Y aunque se han filtrado nuevos modelos e incluso yo he traído noticias sobre esto últimamente. Considero factible solo esta generación si ya tienes una placa madre AM4. Ya que si vas a comenzar desde cero, buscas AMD. Te recomiendo sí o sí la generación 7000. Si bien las placas madre son más costosas al ser TDR5 y procesadores de última generación. Encontrarás con una plataforma bastante estable que te va a durar unos 6 años más. Con muchos más modelos de procesadores. Un procesador de entrada como el 7600X. Es una clara muestra de potencia sin ir a la gama extrema. Incluso siendo capaz con de las gráficas más potentes del mercado. Sin generar cuellos de botella. Y hasta asumir recomendaciones para nuevas generaciones. Pero otros procesadores que también descartaría. A no ser que busques hacer temas básicos como de oficina, Word, Excel. Como lo sería llevar la contabilidad en tu puesto de comidita. Serían los procesadores Atron y Pentium. Ya que estos son los procesadores más sencillos y son los de gama baja. Solo sirven para lo que serían funciones básicas. No esperes mucho de ellos. Los últimos procesadores que considero que van a ser descartados para este 2024. Son las APUs. Es decir los procesadores que cuenten con gráficos integrados. Como el 5600G. Si bien ustedes me conocen y soy un defensor de estos procesadores. Me parecen que ahora son un limitante. No para gaming como tal. Sino para otros aspectos como el de productividad. O tareas que se consideren CPU demandantes. Si bien son una base bastante buena para iniciar a armarte una PC. Como el 5600G. E ir mejorando poco a poco. Creo que ahorrar para una gráfica es mucho mejor ahora que los precios han cambiado. Así que busquemos resumir un poco todo lo que intento decir. Pero no sin antes ver un mensaje de nuestro patrocinador. MyKissShow es una página de venta de claves. Es decir podrás encontrar Windows 10, 11 u otros. Un precio más económico de lo normal ya que son claves OEM. Es decir claves que produce Microsoft para los fabricantes. El único inconveniente es que estas están ligadas a la placa madre y el procesador. Así que si cambias uno se van a desactivar. Estas son las claves que yo suelo utilizar cuando hago algún ensamble. Ya que son mucho más económicas de lo normal. Además utilizando mi código de descuento JR55 obtendrás un 55% de descuento. Muchas gracias a MyKissShow por patrocinar este video y podemos continuar. i3 y Ryzen 3 van a ser procesadores de gama baja. ¿Sirven para gaming? Sí, pero te van a causar algunos problemas o cuellos de botella. Así que no son la mejor opción. Un i5 o un Ryzen 5 perfectos para gaming. No busques mucho más si es un computador de entrada. Un i7 o un Ryzen 7. Estos son procesadores que buscarían más para un trabajo pesado. Render, diseño 3D, edición o trabajos que sean bastante demandantes. Ryzen 9 o un i9. Estos son procesadores ya para tareas que sean CPU demandantes. Ya que con un i7 y un Ryzen 7 vas bastante sobrado. Depende de ti consultar qué procesador se desempeña mejor según el programa que quieras utilizar. Ahora, ¿debo elegir Intel o AMD para mi nuevo PC? Esto depende del uso que quieras darle a tu equipo y la situación particular de cada persona. Te pondré un ejemplo yéndonos a la gama más alta. Un i9-14900K y un Ryzen 9-7950X3D. Estos dos procesadores en cuanto a gaming no tienen mucha diferencia. Se sacan 2 a 6 FPS como máximo. A veces ganando Intel y a veces ganando AMD. Pero yo elegiría el 7,950X3D. Si bien tiene el mismo rendimiento, es un procesador con un TDP un poco menor. Además de que maneja una arquitectura la cual es diferente a la de Intel. Es decir, que tiene menores consumos y maneja mejores temperaturas. Pero como dije, esto es solo un ejemplo y todo esto va a investigar. Cada persona hay que consultar qué es mejor para su condición en específico y lo que quiera hacer en un futuro. Yo aquí solo te estoy dando unas bases, pero esto ya depende de ti. Nada más que agregar, nos vemos.